y peladas y pelafustanes, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Aquí estamos, apartantes con gloria, no están viendo doble, no están viendo doble, aquí está, fantástico, este, mono que me regalaron hace algún tiempo. Bueno, el Atlas es campeón, el Atlas es campeón. El balón y la pelota que a veces es cruel, que a veces es amarga, a veces es caprichosa, en ocasiones también vota en el sentido que debería ser, o sea, la pelota vota en el lugar correcto y al Atlas le votó en el lugar correcto, hizo que la pelota votara en el lugar correcto. En el mítico Estadio Jalisco, un lugar que tiene, tiene recovecos, tiene sabor, tiene historia, es un inmueble vetusto, que tiene historias increíbles y que tiene fantasmas, que el Atlas decidió mandar al carajo, ¿No? Decidió mandar al carajo estos fantasmas que habían estado puntualmente rondando. El León fue el mejor de la liguilla y de la final, habría sido un equipo muy sobrio, muy sólido, muy estructurado, muy organizado, y en la final tomó riesgos. Fue valiente, fue muy bravo en el partido de ida y en el partido de vuelta, apretó desde la portería de cota. No le importó jugar en todas las zonas del campo. Insisto, en el momento cumbre, en el momento más difícil, en el momento de más tensión, de más ansiedad, ¡PAC! ¿No? Salió un Atlas bravísimo, bravísimo en todas las lecturas. Doblegar a León, contender contra León, ganarle a León, es sumamente difícil. Hay gente que ni siquiera puede imaginarlo, porque León es un equipo ganador, es un equipo que tiene un muy buen vínculo con el éxito, con ganar campeonatos, con ganar partidos importantes, es un equipo sabio, ¿No? Es una institución innovadora, maravillosa, que sabe transitar momentos difíciles. Y el Atlas lo doblegó, y lo doblegó con con justicia, ¿No? De manera jerárquica. En el partido de vuelta, si bien es cierto, al inicio León dominó, el Atlas empezó a entender el juego, le quitó la pelota, le quitó el oxígeno, le quitó las rutas de escape, las rutas de salida, y se volvió totalmente dominador de del juego. Obviamente, en algún pasaje del partido, vino una reacción de León, y vino desde la banca, por supuesto, ¿No? La entrada de Montes y la entrada de Navarro, automáticamente cambió el cariz del partido, y ahí el León volvió, digamos, a dar estos momentos bien complicados. Van a tiempos extras, y el León vuelve a exhibirnos por qué es un equipo de vanguardia, porque es un equipo sabio, porque es un equipo, insisto, que tiene una costra y una coraza increíble. Durante todo el tiempo extra, con un hombre menos, en ningún momento, en ningún momento sufrió. Es más, la jugada más clara la tiene el equipo de León, en un muy mal control de Elías Hernández, que no acaba definiendo. Nombres propios maravillosos, del caído, tengo que decirlo, Cota, ¿No? Cota volaba y volaba de poste a poste, parecía supermágenes, realmente una cosa increíble. Lo que hizo Cota fue fantástico, y mandó un mensaje sumamente severo a la selección nacional. Cota, Rodolfo Cota, está para lo que sea, está para pelear el puesto de titular en la siguiente Copa del Mundo. Es un portero que de pronto no tiene los reflectores, está infravalorado, es un porterazo en toda la extensión de la palabra. Del otro lado, hay varios héroes, sin lugar a dudas. Uno de los más tiene que ser Aldo Rocha, tienes que ser tú, Aldo Rocha, ¿No? En donde la historia otra vez fue justa, porque tú retulaste la historia, ¿No? Con ese cabezazo, con ese instinto de centro delantero, porque es una jugada de centro delantero, puntualmente, ¿No? Un rebote ahí medio machucado, me parece, no sé si fue Márquez o Trejo, y de pronto, ¡PAC! ¿No? Te adelantas y ¡PIM! La peinas y para adentro. Es cierto, luego fallaste el penal, pero al final de cuentas, eres este capitán en toda la regla. Ese capitán moral, ese capitán mental, ese capital físico, ese capitán, ¿No? Que comandó a un grupo de futbolistas con mucha esperanza y con cierto talento y con muchísimas ganas, ¿No? Y con habilidades, y los llevó a buen puerto. Ese es un nombre propio importantísimo. Lo de Edgar Saldívar, hay que quitarse el maldito sombrero, la gorra y lo que sea. O sea, de King Kong, de King Kong, me parece, los blanquillos, los tienes de ese tamaño. Fallaste una, una jugada de estas que dice, paso una vez en la vida, y vas y pides tirar el penal para no ser el villano y ser el héroe. Insisto, no hay más que reconocer tu raza y tu estilo, pero lo de Camilo Vargas es una cosa de locos. El mejor portero del campeonato, es el mejor portero que hoy juega en el fútbol mexicano. Se había equivocado un par de ocasiones en la liguilla. Bueno, los grandes se levantan y se levantan como titanes. Se levantan como colosos. Y eso es lo que es Camilo Vargas. Julito Furch, ¿No? Eh un tipo que también tuvo una liguilla increíble, un tipo que lo pusieron a jugar en una situación bien complicada. Vas a jugar de poste. Te vamos a tirar la pelota y tú te vas a encargar de que el equipo, en la última zona, tenga continuidad en el juego. Lo hizo perfecto. Y le toca tirar el penal, lo hace con una grandísima jerarquía. Cota le adivina. Y aún así va también pegado y también, ¿No? Ejecutado, que acabó generando una fiesta maravillosa. Hace dos años, en Azteca Deportes, en FUT Azteca Deportes, no habíamos viajado a a los estadios. Viajamos por allá a mitad de pandemia a un partido a Mazatlán. ¿Y qué manera de regresar, no? Eh ser testigos de primera mano de una locura, de una cosa realmente maravillosa, de un de un estadio que si bien es cierto en algunos momentos se se escuchaba el murmullo, se escuchaba esta respiración contenida, esta este sufrimiento de decir, ¿No? No vaya a repetirse la la misma la misma historia. Y no sucedió, sucedió la historia perfecta. Fue un lindísimo cuento, una lindísima fábula que será contada por los siglos de los siglos. Setenta años de frustraciones mandadas a la chingada. El romanticismo, se mantuvo el romanticismo, existen títulos, existen campeonatos que en solitario, que en solitario pueden superar a muchos, ¿No? Otros campeonatos que se logran de manera frecuente o varios. El campeonato de la clase es una de esas rarezas que en solitario tiene y tendrá mucho más repercusión y mucho más resonancia que varios, que varios títulos ganados en conjunto. Me voy porque si no lloro. Despídete güey. Te amo. Adiós.